¿Cómo está la saciedad? También lo prohíbe el artículo 239. Dice que solamente podrá optar una vez la persona que quiera alcanzar la presidencia de la República. Es desabido del pueblo hondureño que a través de una artimaña hecha en la sala de lo constitucional emitieron una sentencia que es nula en la cual habilitan la reelección. Eso ha creado crisis en Honduras y ya todos los sectores políticos están de acuerdo que la manera de superar esa crisis es a través de un plebiscito o de una consulta popular donde el pueblo hondureño se pronuncie sobre eso. El Congreso Nacional no tiene facultades constitucionales para conocer del tema de la reelección. No la puede reglamentar, no la puede regular porque eso es un tema que se va de las manos del Congreso. No está dentro de sus facultades. Solamente una Asamblea Nacional Constituyente o un plebiscito son los que pueden verdaderamente reformar estos temas porque son temas irreformables. Yo no sé por qué insisten en presentar este tipo de iniciativas que más bien crean una condición de confusión en la clase política y en el pueblo y denotan un claro desconocimiento de la materia constitucional. Entonces yo siento que hay cosas más importantes para legislar ahí y deberían de estar ocupando su tiempo en cosas realmente productivas, no en estar presentando proyectos descabellados que atentan contra la constitucionalidad del Estado. ¿Y hay ambiente o sabrán ellos que no hay ambiente para tocar este tema en el Congreso Nacional de la República? No hay ambiente porque mire, en primer lugar una reforma constitucional ocupa 86 votos, de los cuales ellos solamente tienen el Partido Nacional 61 votos, más cuatro de la Alianza Patriótica son 65, más el voto de la democracia cristiana porque Felicito Ávila siempre vota a favor de ellos son 66. Entonces el resto de votos, por ejemplo los 30 de Libras no los tienen, los 26 del Partido Liberal no los tienen y los 4 del Pino no los tienen. Como consecuencia de ello es ir a perder el tiempo, es ir a arar en el mar, presentar proyectos que ya saben que no hay ambiente para eso. Y hay un desconocimiento total porque se habla de reformar un artículo a la Constitución que le habla del periodo de gobierno de cuatro años, pero dice que tenga opción a reelección, a reelegirse. Es que ese artículo no lo puede reformar porque ese artículo es pétreo, porque como habla del periodo presidencial, ya el 374 le dice que ese artículo es pétreo y que no se puede reformar. Entonces ya desde ahí se nota el desconocimiento que hay en la materia porque un estudiante de Derecho de los primeros años sabe de que el periodo presidencial, el territorio y la forma de gobierno son artículos de contenido pétreo, no digamos la reelección. ¿Y por qué siguen dando palos de ciego con este tema, doctor, conociendo ellos de antemano que no hay ambiente? Mire, puede ser por varios motivos. El primero es porque son personas que tienen desconocimiento total de la materia y que no le han hecho caso a los consejos de sus padres de que uno no debe hablar de lo que no sabe o meterse en lo que no debe. El segundo es que es un distractor, un distractor, ahora le llaman caja china a eso, donde introducen iniciativas de ley que saben que van a crear polémica solo con el objeto de distraer la atención de la gente. El tercero para hacerse famosos porque de repente nunca presentan una iniciativa de ley y de repente presentan una para que todo el mundo los conozca y hable de ellos, aunque sea una burrada. Sí, porque inmediatamente, después de que hubo el tema de ampliar las personas en el Consejo Nacional Electoral y ahora crear un Tribunal de Justicia Electoral, ahora se están hablando de estas reformas, porque también al mismo tiempo se está hablando de distritos electorales, de diputados por distrito. Lo que pasa es que, mire, ahora para complementar la reforma electoral que se hizo de los artículos de la Constitución en cuanto al tema de eliminar el Tribunal Supremo Electoral y la creación del Tribunal de Justicia Electoral y la Ley del Registro, ahora lo que hay que hacer es reformar la ley electoral, porque todavía está vigente la ley electoral y las organizaciones políticas. Y ahí en la ley electoral es que tienen que reformar los temas de los diputados por distrito, ahí es donde tiene que ir lo de la ciudadanización de las mesas, la forma de transmisión de los resultados, que es donde se van a contar los votos o se van a contar actas, como ahorita acontece que lo que se cuentan son actas, si se van a contar aquí en Tegucigalpa, en el Tribunal Supremo o en el Consejo Nacional Electoral, o se van a contar en los centros de votación o en los municipios. Todo ese tipo de cosas, falta reformarlas en la ley. Y lo de la segunda vuelta, como eso es tema de reforma constitucional, y los partidos no se pudieron poner de acuerdo porque el Partido Nacional está en contra de eso, y si ellos están en contra no se puede aprobar porque, repito, se ocupan 86 votos. Fíjese que si usted suma a toda la oposición, le faltan todavía, solo suman 66 votos. Quiere decir que todavía les faltarían 20 votos. ¿Y de dónde tienen que salir? Del Partido Nacional. Y un partido disciplinado, jerárquicamente establecido, como por ejemplo el Partido Nacional, ¿usted cree que van a prestar los votos para una segunda vuelta? Mire, yo veo más fácil que Honduras clasifique a la semifinal de la Copa del Mundo que el Partido Nacional preste los votos para eso. Sí, porque el espíritu original de esa reforma, de la creación del Tribunal de Justicia Constitucional, abogado, era que los fallos no tuviesen nada que ver con la sala de los constitucionales. Es que mire, eso no se puede, porque el derecho a irse en amparo es un derecho inalienable que nadie se lo puede quitar a usted. Si usted se quiere ir en amparo porque usted cree que le han violado un derecho constitucional, ese derecho no se lo pueden quitar menos vía decreto, y la gente no entiende esas cosas. Es decir, usted no puede el día de mañana sujetar de que un fallo en materia electoral solamente va a producir efectos en el Tribunal de Justicia Electoral si usted siente como ciudadano que ahí le han violentado sus derechos. Usted no puede ser coartado en que usted vaya a la Corte. Lo que puede pasar en la Corte es que no se lo admitan, o que viendo que realmente se le han violentado sus derechos, le admitan ese recurso. Lo que pasa es que aquí, en el pasado, esos fallos han estado supeditados a cosas de carácter político. Recuerde usted el partido Alianza Patriótica y el otro partido, FAPER, de que no sacaron ni un diputado y según la ley electoral tenían que desaparecer, y los resucitó un fallo de la sala de los constitucional a través de un amparo. Entonces, eso ha dejado mal sabor de boca, y por eso es que se tiene temor de que estas cosas vayan a terminar en un amparo a la Corte Suprema. Pero que es un derecho, es un derecho.